¿Cuál es el punto de encuentro que pone Lasalle a servicio del ecosistema emprendedor para que emprendedores, corporaciones e inversores se encuentren en Barcelona en el marco del campus de Lasalle con el objetivo de poner las 50 mejores startups que en este momento Lasalle tiene a disposición de esos inversores que van a invertir a lo largo del crecimiento de estas startups y sobre todo de corporaciones que quieren ver esas innovaciones provenientes de startups como la fuente de innovación de futuros desarrollos en las corporaciones. Te invito a estar en la siguiente época de Tec de Modé Lasalle en Barcelona para estar en conexión con las 50 nuevas startups, las mejores startups de esta semana en Barcelona, y también con más de 50 inversores y más de 50 corporaciones. ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias!